¿Qué es la hematuria? Hematuria significa sangrado en orina. El sangrado en la orina puede ser de dos tipos. Sangre que se puede observar a simple vista en la orina. En ese caso hablamos de hematuria macroscópica. Sangre en la orina que solo se ve con el microscopio. En ese caso hablamos de hematuria microscópica. La mayoría de la gente que tiene hematuria microscópica no tiene síntomas. Y esto es un hallazgo casual en un análisis de orina de rutina de una revisión médica. Si usted tiene hematuria macroscópica, tal vez vea que su orina se vuelve rosada, roja o de color cola debido a la presencia de glóbulos rojos en la orina. Hay enfermedades cuyo único síntoma es la hematuria y en ningún caso es normal tener sangre en la orina. Por esto, siempre que haya hematuria hay que buscar la causa. ¿Cuáles son las causas de la hematuria? Hay muchas causas de hematuria. Algunas de ellas pueden ser benignas, como menstruación, ejercicio extenuante, relaciones sexuales, enfermedad vírica, piedras del riñón, traumatismos, infecciones, por ejemplo, una cistitis u otra infección del tracto urinario. Otras causas pueden ser más graves, como por ejemplo, patología inflamatoria del riñón, uretra, vejiga o próstata, riñón poliquístico o coágulos o enfermedades de la coagulación, como la hemofilia, enfermedades de células falciformes, cáncer de la vejiga o del riñón. Si usted observa sangrada en la orina, es muy importante que vea a su médico y determine su causa. ¿Cómo se diagnostica la hematuria? Cuando usted visite a su médico para explicarle que ha presentado hematuria, él le preguntará sobre su historial médico y querrá saber si ha tenido infecciones, piedras del riñón, qué medicación toma, si ha tenido recientemente algún traumatismo renal o cuándo le vino la última menstruación. Le solicitarán análisis de orina y si no hay indicios de sangrado en ellos, es posible que no sea necesario hacer más exámenes. No obstante, si sus análisis de orina demuestran que hay sangre o proteína, deberán hacerle más pruebas, habitualmente una o más de las siguientes. Repetir análisis de orina en busca de leucocitos o glóbulos rojos. Pruebas de imagen como radiografías, TAC, escáner o ecografía citoscópica para ver el interior de la vejiga o una biopsia renal. Tratamiento de la hematuria. Puede discutir las opciones de tratamiento para su hematuria una vez que su médico determine la causa. Dependiendo de la causa, habrá una u otra opción terapéutica. Hable con su médico para determinar cuál es la mejor opción para usted. Si observa sangre en la orina, pida cita con su médico. Prepárese para la visita escribiendo cualquier otro síntoma que esté experimentando, la medicación que usted toma y otras enfermedades para las que usted reciba tratamiento. Además, piense en las preguntas que le gustaría hacer al médico. Para más información sobre hematuria, visite nuestra página web urologyhealth.org. La Urology Care Foundation está patrocinada por expertos confiables de la American Urological Association. La Urología Care Foundation está patrocinada por expertos confiables de la Universidad de Madrid. La Urología Care Foundation está patrocinada por expertos confiables de la Universidad de Madrid.